nacional, pero conversando, señores, como este es un programa para gente inteligente, y así me lo dice saber el rayo, el relámpago, este es un programa para gente inteligente y por eso yo me atrevo a traer temas que quizás otro programa lo considera como que se le pueden ir el público, pero que este es un programa para gente inteligente. Yo le vengo diciendo hace varios años que mi sueño en el proyecto vacacional es que se puede establecer se puede establecer una escuela de formación de un cristianismo científico. Yo he tratado de explicárselo a ustedes en qué consiste ese planteamiento de que en el proyecto pueda haber curso, conferencia para educarnos en un cristianismo científico. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que yo planteo? Yo no me niego a la fe, pero la fe por sí solo tuvo una época que la gente no se preocupaba por el problema científico. No le entraba por eso inclusive la llamada Santa Inquisición que implementó la Iglesia Católica era precisamente para que la gente no ligara la ciencia con la fe porque es más fácil a un cristiano no fuñir mucho con la ciencia y tener fe. Eso duró una época que era posible que usted simple con la simple fe podía terminar su vida. Pero hay una época moderna que quizá de todo lo que pasamos de 60 y 50 podemos ya hasta morir con una simple fe sin tener que alimentarla con los nuevos conocimientos como decía el científico inglés Hawking que la tecnología iba a terminar con los seres humanos. Que la inteligencia artificial iba a terminar y yo al principio que Hawking decía eso en verdad que no lo entendía. Entonces la tecnología para la juventud que viene le va a afectar mucho a la fe porque son tantos los datos que te van dando que si el joven que no practica tanto esa fe sino que anda buscando datos que este aparatico este sistema de los celulares te lo envía y muchas veces te lo envía desformado. Entonces tú en tu casa que no encuentras qué diablo hacer aburridísimo te suena el whatsapp que tiene un timbre una cosita que te hace notar que alguien te mandó un mensaje y alguna vez tú por el aburrimiento tú lo abres y ahí sale una información y te queda un ratito te pone a leerla y te da cuenta ahí sin querer sin proponértelo que muchas cosas que se sustentan que te ayudan en la fe como es el caso de la Biblia que nada más y nada menos que el actor norteamericano de descendencia judía Morgan Frothman el moreno norteamericano muy buen actor Morgan tiene una serie de serie como el descendiente de judío medio seguidores de la corriente religiosa musulmana o sea que no siguen así así el cristianismo sino más bien a Mahoma y él llevó por televisión una serie de series dejando entrever que el antiguo testamento iba a pasar de moda o sea que este es un programa para gente inteligente entonces cada día salen datos salen cosas que la Biblia va reduciéndose su valor de servirte como un sostén mayormente a esos jóvenes de servirte de un sostén para tu elevar la fe cada día la Biblia se va apareciendo como si fuera un muñequito de Chanó o un muñequito o la película de Robin Hood va perdiendo el valor por fruto de la ignorancia de que nuestra toda la iglesia ah miren ese es norteamericano léeme el nombre de él correcto Morgan Frickman ese actor que de origen norteamericano pero con una de origen judío parece que él en su familia se practicó bastante y él dice que el viejo testamento va a pasar de moda en ese trabajo o sea que el viejo testamento va a ser casi como una novela como una revista como algo realmente simbólico medio que ni pasó sino más casi cuentos novelas pero eso no es que sea así necesariamente pero si tú estás flojo en los elementos de la conceptualización y la cultura y de la teología fácilmente tú vas a deprenderte de un instrumento tan importante como la biblia fácilmente por eso fue que la iglesia católica duró un tiempo aplicando la inquisición para que la gente no combinara la fe con la ciencia porque entendían equivocadamente o quizá estaban en lo cierto entendían que si se ligaba la ciencia con la fe la iglesia católica iba a terminar siendo rechazada por la sociedad ese era el concepto que tenía la iglesia y por eso mató a mucha gente en la inquisición científico gente de mucha capacidad lo mató la iglesia porque decían cosas que los científicos de ellos no lo decían un ejemplo copérnico el que inventó uno de los que comenzó a inventar el telescopio para poder ver la luna el universo y luego de copérnico vino galileo galileo era mucho más este es un programa para gente inteligente sirio ponte atento a sirio mi hermano mi amigo entonces resulta que copérnico había descubierto que la tierra era redonda para la iglesia católica lo que defendía en ese entonces era que la tierra era como esta mesa que terminaba aquí que era fija como si fuera un piso y que no tenía movimiento todo aquel que planteara un concepto contrario a lo que los científicos de la iglesia católica decía lo pasaban por la inquisición porque entendía esta vaina pone en peligro de que la gente deje de creer en las conceptualizaciones de la iglesia y con el tiempo nos vamos a joder por tanto vamos a comenzar a joder nosotros ahora de que la inquisición tuvo su su método agresivo pero para proteger la cantidad de gente quizá era una idea equivocada pero hoy con el asunto del whatsapp hay una maldita libertad que hasta daño hace porque alguna vez te pasan datos que no son reales que son disparatosos pero hay gente que se cree eso hay gente que realmente se cree eso yo tengo un amigo que insiste que el hombre no fue a la luna que todo eso son inventos porque aparece en whatsapp algún tipo del carajo planteándose que lo de la luna fue un invento de cámara de 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 truco camarógrafo truco de cámara que fue un invento así truco de cámara truca de esto o sea que realmente se van por esa teoría y ese amigo mío lo cree entonces lo que quiero traerle a ustedes que están saliendo tantos datos que son realmente científicos que van reduciendo el valor el valor de la biblia y a mí me preocupa eso porque muchas veces es por ignorancia porque el sujeto que te lee algo en whatsapp no profundiza algo más se queda ahí y comienza a ver la biblia como un disparate le decía el caso de copérnico que fue primero que galileo donde él con ese aparatico y con unos cristales llegó a darse cuenta que la luna cambiaba de posición con relación a las estrellas y a lo que él veía como estrellas que eran satélites que eran